Ya son, serían 53 días que no veo a mi hijo de 5 años, porque el padre y la familia no permiten que eso pase. Mi problema igual comienza mucho antes de la cuarentena, ya en enero empecé a tener inconvenientes para poder verlo. Teníamos un acuerdo homologado que no se cumplió. El acuerdo lo teníamos de palabra desde que nos separamos, que eso fue a mediados del 2018. Y el año pasado, en septiembre, homologamos el acuerdo. Y nunca hubo inconvenientes, hasta ahora, al principio de este año. Y no veo más a mi hijo desde, o sea, no verlo más no lo veo desde el 5 de marzo. De por sí mi hijo me dijo que él no quería verme más, que él no quería ni hablar conmigo, que ya no me amaba. Que para mí es algo muy raro, porque mi hijo jamás me había hablado así. Y de golpe empezó a ser tan agresivo y como tener tanto enojo hacia mí, que me era muy extraño. Era como si no fuese mi hijo. Esta situación pasó en enero, empecé a volver a hablar con él y bueno, ahí fue que me di dando cuenta por cosas que él me decía que no eran de él. O sea, no era un discurso propio de un niño de 5 años, sino que estaba justamente alimentado por alguien más. Conocía datos sobre mi vida que yo jamás le había comentado, sobre cosas con mi familia, sobre problemas que tuve con el padre, inconvenientes, lo que fuera. O sea, peleas que se tuvieron entre adultos que deberían haber quedado ahí y mi hijo conocía todas esas cosas y yo jamás se las conté. Al principio la relación, sí, obviamente que era todo bien y después, bueno, como toda pareja siempre tiene inconvenientes, pero después ya sus inconvenientes eran algo más que inconvenientes nomás para mí. Y después, sí, que me separé, no me dejaba vivir tranquila. Esa es la palabra. Hoy en día tenemos la prohibición, por eso no tengo contacto con él y eso es lo que a mí más calma me da. Esta es la segunda vez que yo le hago una denuncia y en la primera vez también me pasó lo mismo, digamos, de tener esta calma aparente porque él igual intenta averiguar sobre mí qué es eso lo que él hace. Me acosaba, me acosaba, me hostigaba, había días que yo me levantaba con más de 50 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de él, todas argumentando que yo soy una mala madre, que fui una mala mujer, que dónde estaba, que con quién estaba, que yo no podía salir. O sea, por cualquier motivo, no había ni motivos para la pelea que él igual las buscaba, digamos. Es una situación de violencia psicológica por ahí, se podría decir, ¿no? Sí, sí, sí. En la relación también, de a poco fui dejando mis cosas, fui dejándome yo dejar de hacer cosas por él, digamos, para que no se enojara o no sé, todas estas cosas yo en la relación no las daba cuenta. Al comienzo ya casi de mi relación empecé a tener estos problemas. Tardé mucho tiempo porque no lo quería hacer, digamos, no, porque no le quería generar un daño y acudí, sí, primeramente a los padres, más que nada al padre de esta persona. Hablé y reiterabas veces con él. No tuve respuesta favorable. Llegué a hacer la denuncia el año pasado y este año volví a hacerle una denuncia y a raíz de esta denuncia nueva, yo la hice un 26 de febrero por violencia psicológica y él me denunció a mí el 27 de febrero por maltrato hacia él y hacia mi hijo. Que no hay lugar al maltrato. Yo jamás maltraté a mi hijo y tampoco lo maltraté a él. O sea, lo que siempre busqué fue alejarme y responder únicamente como madre porque tenemos una relación como padres. ¿Y de la justicia qué te dijeron? No tuve respuestas todavía. Están en el juzgado de violencia familiar las denuncias, que no se movieron más los expedientes una vez que empezó la cuarentena. Y también había hecho en su momento la denuncia por impedimento de contacto, que es una denuncia penal. Fue al juzgado de instrucción 6. Y en su momento, cuando fui a preguntarme, dijeron que no se iba a mover mi causa, que habían cosas más importantes para atender. Y a las semanas, realmente no recuerdo la fecha, pero a las semanas me llegó un oficio, la policía me notificó de que se resolvió que mi hijo se tenía que quedar en la casa donde estaba al momento de dictarse la cuarentena obligatoria. Y que no me podían prohibir el contacto virtual. Ni tampoco pude hablar con él. O sea, estuve muchísimos días. Creo que llegaron a ser casi 20, que yo no pude hablar ni saber nada de mi hijo. ¿Y ahora sí? ¿Ahora lo podés hacer? ¿Ahora estás en contacto? ¿Qué te dicen? ¿Quieres volver? Sí, él me extraña. Ya van reiteradas veces que se pone muy mal, que llora porque quiere venir. Y no lo dejan. No dejan que mi mamá lo busque, no dejan que vengan. No hay esa intención de hacer el encuentro conmigo, digamos, que se pueda dar el encuentro conmigo. Bueno, ayer justamente hablé con él, me llamó y me dijo que quería hacer una pijamada acá. ¿Qué piense? ¿Qué podíamos hacer? A lo que yo le respondí que obviamente que sí. Porque, ¿qué voy a decirle? ¿Qué le puedo decir yo? Ya le expliqué que yo no puedo ir a donde el papá esté. Aunque del otro lado le dicen e insisten y le piden a él que me insista a mí que vaya yo a la casa. Yo no puedo ir porque tengo la prohibición. Y no sé realmente qué es lo que le estarán diciendo, si es que es porque yo no quiero ir nomás. Porque el padre le dice que sí, que sí puedo ir. Y es mentira, no puedo ir. Yo me acerco y estaría incumpliendo la prohibición, digamos. Bueno, por último, ¿qué pedís, digamos, en este caso a la justicia? Por ahí que acelere un poco lo... Ver a mi hijo. Quiero ver a mi hijo. Es algo inhumano para mí. Hace 53, hoy serían 53 días que no lo veo, que no puedo abrazarlo, que no lo puedo besar. Eso. Yo quiero ver a mi hijo. Es lo único que estoy pidiendo. Muchas gracias, Carmen. No, gracias a ustedes.